Ahora sí, tú y yo vamos a hablar. Mi amor, por favor, no me vengas con planteos tarados que estoy como loca, ¿sí? Mía, estoy tratando de mantener la cordura, ¿sí? Y una posición razonable ante esta situación. Bueno, no sé cómo haces, ¿eh? Porque yo estoy re nerviosa en un rato. Tenemos que ensayar con Sonia, mi amor. Por favor, mira, ya van casi dos que me tomo. Toda la garganta re seca. Quiero que aclaremos esto ahora, ¿sí? Mi amor, por favor, te lo pido. Cuando termines la presión de los ensayos, dale. Hablamos y todo. Yo te voy a escuchar, te lo juro. Te amo. Sí, está bien, como quieras.